Hoy os traigo un cuadro de tablitas de madera Este lo he comprado hecho pero también puedes hacerlo tú con tablitas de madera Con restos de cajas de frutas por ejemplo O también puedes comprarlo como he hecho yo En este caso es un regalo, así que secreto Para dar color a la madera vamos a utilizar tinta en spray Antes de empezar voy a mojar la madera Ya que como os he dicho estas tintas reaccionan al agua Y con agua podemos moverla y crear unos efectos super chulos Voy aplicando el color marrón Y voy a ir echando más agua para poder disolver y modular las manchas de este marrón Como la madera es una superficie muy porosa Tenemos que asegurarnos de mojarla bien Ya que si aplicamos la tinta directamente sobre la madera sin mojarla La madera absorbe esta tinta y quedan digamos pequeños cercos Pero con el agua vamos a ir modulando También vamos a utilizar este color rosita asalmonado que queda precioso Estas tintas sirven para muchísimas cosas Podemos colorear la madera, pintar tipo acuarela, un montón de cosas Vamos a ir mezclando el marrón con el rosita Y los vamos a ir modulando con el agua Para encontrar lo que es el equilibrio entre estos dos colores Hay zonas que estarán más de color marrón y otras zonas más de color rosita El círculo que veis arriba no es la madera manchada, es el aro de luz Una vez hayamos coloreado la madera por delante y por detrás Tenemos que dejar secar este agua La ponemos al sol y que la madera se seque Podéis elegir los colores que queráis Porque tiene un montón de colores diferentes Pero creo que estos dos colores combinan muy bien entre sí En el canal tengo otro cuadro que hice con estas tintas Con el marrón y el turquesa y quedaba espectacular Ya tenemos la madera seca Ahora vamos a utilizar pintura a la tiza de color blanco Y una brocha con las cerdas duras Pongo un poquito de pintura en la brocha Y voy a hacer, digamos, la técnica del pincel seco Voy a ir aplicando la pintura blanca pero en pequeñas dosis Muy suavemente Con el pincel siempre en la misma dirección Para ir manchando la tabla con el blanco De esta manera, manchándola con poquita pintura No vamos a perder de vista los colores que hemos puesto de fondo Os debe ir quedando algo así Si queréis manchar un poquito más las esquinas Eso ya lo dejo a vuestra elección Hacemos esto en toda la tabla Si queréis hacerlo por detrás lo hacéis Y si no, dejáis la tabla por detrás Con estos dos colores marrón y rosa Que quedan muy bonitas Y mientras seca la pintura Os voy a enseñar esta lámina Que es un diseño de mi última colección De normas de la casa Es papel soft o papel japonés Un papel de arroz de tan solo 15 gramos por metro cuadrado Es muy finito a la vez que muy resistente Y lo cortamos igual que una servilleta Con un pincel y un poquito de agua Vamos a ir separando cada una de las frases Marcamos por donde queremos ir rompiendo el papel Quitando lo máximo de la zona blanca Para que no nos moleste Vamos a ir recortando poquito a poco Como ya os digo Se corta igual que una servilleta Y no tiene capas blancas detrás para quitarle Es solo una capa con la que trabajamos Ya tengo todas las frases recortadas Las flores las he separado de las frases Y las tengo colocadas en la tabla Lo vamos a pegar con pegamento especial para decoupage En esta ocasión Al ser trozos de papel alargados Vamos a empezar desde el centro Vamos a tirar una pincelada hacia la derecha Y otra hacia la izquierda De esta forma vamos a sujetar Y a pegar la primera frase Que es la de normas de la casa Siempre utilizamos un pincel ancho y plano Para a la vez que aplicamos el pegamento Ir planchando la servilleta o el papel Como veis se aplica muy fácilmente Por encima del papel Y el pegamento lo traspasa Continuamos con la siguiente frase Hacemos lo mismo Ponemos el pegamento Y lo vamos a ir aplicando de forma lateral Sujetamos Y ahora vamos lateralmente Moviendo el pincel hacia adentro Para planchar y colocar el papel en su sitio Y ahora terminamos de pegar la florecita Que estaba unida a la frase De esta forma vamos a ir pegando Cada uno de los elementos Las flores que he cortado por separado Y las frases que están en el centro Ya os había dicho Que este iba a ser un trabajo súper fácil No vamos a complicarnos la vida Aplicamos para terminar una capa de barniz Una vez que el decoupage se haya secado Una vez seco el barniz Ya tenemos el trabajo terminado Fijaros que bonito ha quedado Que fácil Esto lo puede hacer hasta un niño Y el resultado espectacular En fin Como siempre Si te ha gustado Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir el vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace A todos los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos